Gracias por estar aquí, a ustedes que vienen como público y a las instituciones que siguen respaldando esta iniciativa. A la hora de preparar esta presentación nos hemos encontrado con una circunstancia, es que casi podríamos prescindir de ella, porque ¿qué presentación necesita Josep Piqué? ¿Quién de ustedes no sabe quién es, cuál es su trayectoria o lo que ha venido haciendo? Así que hemos pensado en hacerlo de una forma un poco diferente. Conocen su cara, conocen su perfil, es lo que tiene haber sido ministro cuatro veces, presidente del Partido Popular catalán de empresas como Welling o OHL y desde hace un tiempo también del Consejo de Dirección de SEAT. Pero ha habido una persona, nuestro compañero Jesús Lastra de Economía, que en la entrevista que publicaba hace unos días la iniciaba con una frase, una frase que decía que Josep Piqué es un testigo de lujo de la realidad económica y política a nivel global. Pues les quiero invitar a que se sumen a esa visión global. Imaginen un escenario mundial que no es el que conocemos, donde los países tienen otro orden y la geopolítica ha cambiado. Algo que, como él mismo comentaba ahora mismo, pasa a una velocidad de vértigo. Una realidad donde Europa, tal y como la conocemos, está en el extremo occidente, en un escenario dominado por Asia. Bueno, pues esta hipótesis es más que eso, es una de las visiones que él plantea en el mundo que viene, que es el último trabajo que ha publicado. Y en ese mundo que viene hay que hacer caso a dos elementos, la globalización y la digitalización, que vienen para quedarse y que lo hacen además, no como ocurría antiguamente cuando una potencia ocupaba el lugar de otra, sino suavemente. Y nosotros tenemos que sumarnos a esa tendencia que a España tiene que recuperar su autoestima para aprovechar las oportunidades que le llegan, dice nuestro invitado. Un invitado que dio sus primeros pasos en Vilanovelas y el Trú, que estudió en la Universidad de Barcelona, donde después fue profesor y, por tanto, es de esperar que a lo largo de su ponencia, bien por su parte o bien por la suya, cuando planteen las preguntas en esas tarjetas que tienen en las mesas, el tema catalán se ponga sobre la mesa. Y no se queda a medias tintas el señor Piqué cuando habla de este tema. Dice que el independentismo catalán es la negación explícita de Europa y bajo este punto de vista hay mucho que debatir. Su visión de la política, una política que tiende hacia el diálogo, plantea que esa forma de hacer política es entrar en la conciencia de los ciudadanos a través de los argumentos y del debate. No sabemos si después de esta sesión va a llegar a entrar en todas sus conciencias de esta sala repleta hoy, pero seguro que van a surgir muchas preguntas, muchas dudas y muchos comentarios que quieran hacerle. No vamos a quitar más tiempo de esta presentación, que a lo mejor podría no haber sido, y vamos a pasar ya a dar la palabra al señor Josep Piqué. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Pilar, por la presentación. No sé dónde te has metido ahora. Muchas gracias, director, y muchas gracias al diario Montañés por la invitación, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Yo espero que lo que les pueda decir les resulte de interés y de utilidad, y en cualquier caso, después en el debate, en el coloquio, pues ya les manifiesto mi predisposición inicial a hablar de lo que ustedes quieran, con independencia de si ha sido o no tratado en mi primera intervención. Yo suelo hacer caso al famoso aforismo de que el problema no es lo que le preguntan a uno, sino lo que responde, y por lo tanto, intentaré pues efectivamente responder a todo lo que ustedes tengan a bien plantearme. Como ya se ha dicho, voy a intentar hacer una exposición desde lo global a lo particular, con una exposición sobre las grandes tendencias macro, las grandes tendencias globales, desde el punto de vista geopolítico. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Después, como es lógico, me detendré en nuestro entorno natural, que está pasando por momentos muy complejos, me refiero a Europa y a su futuro como proyecto político, para hacer una referencia a nuestro país, a España, y dentro de nuestro país, lógicamente, alguna referencia a problemas concretos que todos ustedes tienen en la cabeza. Si tuviera que buscar una frase para definir en estos momentos el escenario global, yo creo que la mejor frase sería que estamos ante, si respondemos a la pregunta, el mundo que nos viene, que es el título del libro que precisamente hoy se presenta en Madrid, esta tarde, en una conversación mía con Javier Solana, la respuesta a esa pregunta sería estamos ante un mundo, el mundo que nos viene, es un mundo cada día más incierto y en cierta medida también menos predecible, menos predecible. Es un mundo ya post-occidental. Y voy a intentar argumentar estas afirmaciones, porque son afirmaciones que no son evidentes por sí mismas, pero que tienen su base. ¿Por qué decimos que estamos ante un mundo cada vez más incierto y menos predecible? Porque, a diferencia de la segunda mitad del siglo XX, no hay un orden mundial que podamos calificar como tal. El orden mundial de la segunda mitad del siglo XX, que surge a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, es un orden mundial muy peligroso. Estamos ante lo que se llamaba entonces, y podemos seguir llamando, el equilibrio del terror y la teoría de la destrucción mutua asegurada y, por lo tanto, enormemente peligroso, pero bastante más predecible que el mundo que tenemos hoy. El mundo estaba dividido en dos bloques y prácticamente todos los conflictos en cualquier lugar, en el sudeste asiático, en el continente africano, en América Latina, en América Central, tenía una lógica de bloques. Normalmente uno de los bandos recibía el apoyo del bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, y el otro recibía el apoyo del bloque soviético, encabezado por la Unión Soviética. Y los que vivimos aquello pensábamos que ese orden iba a ser, no diré eterno, pero sí muy sostenible en el tiempo. Estábamos ante una especie de empate permanente, que a veces caía de un lado, a veces caía de otro. Un día, efectivamente, Estados Unidos perdía la guerra del Vietnam, pero por el otro lado, pues Indonesia, que estaba más cerca del bloque soviético, acaba formando parte de los aliados de Estados Unidos. Y podríamos buscar varios ejemplos, pero en términos generales, todo estaba como muy cristalizado, y había un cierto orden. Ese orden desaparece cuando, para sorpresa de todos, después, es muy fácil eso que dicen los castizos, se veía de venir, pero cuando cae el muro de Berlín, cae por sorpresa. Cae por sorpresa. Y una vez cae el muro de Berlín, al cabo de, eso es en noviembre del año 89, ustedes lo recordarán muy bien, porque es una de las imágenes que le quedan a uno en la retina, al cabo de poco tiempo, el 31 de diciembre del año 91, se da por finiquitada la Unión Soviética. Desaparece la Unión Soviética como Estado, se descompone nada menos que en 15 países soberanos, digo, para tener una idea de la magnitud del fenómeno, y a partir de ahí, pues se proclama la victoria indiscutible de Occidente en lo que llamábamos la Guerra Fría. Y en esa victoria de Occidente, sin paliativos, sin reservas, incondicional, porque el otro lado cae por pura inanidad, por pura incapacidad de hacer frente a los retos de finales del siglo XX, pues algunos derivan la idea de que íbamos a entrar en un nuevo orden, mucho más predecible todavía, y menos peligroso. ¿Por qué? Porque entendieron que con la victoria de Estados Unidos y de Occidente, entrábamos en una fase unipolar, con una gran potencia hegemónica, que defiende unos valores, que son valores generalizables, parecía que eso iba a ser así, y que por lo tanto el mundo se iba encaminando hacia el predominio de las democracias representativas, tal y como las conocemos nosotros, hacia el predominio de la economía de mercado, por encima de los experimentos de planificación centralizada, y desde luego hacia sociedades abiertas, basadas fundamentalmente en la libertad y la igualdad, tal y como entendemos esos valores desde Occidente. Algunos llamaron a eso el fin de la historia. Bueno, tardamos muy poco en darnos cuenta de que este planteamiento no respondía a la realidad, porque ese nuevo pretendido, nuevo orden, tenía enemigos y adversarios. Enemigos que atacan frontalmente ese nuevo orden, y lo hacen a través de la actuación violenta o a través de la amenaza. Eso lo descubrimos muy pronto, muy pronto, al cabo de muy pocos años, un 11 de septiembre del año 2001, cuando vemos desmoronarse las Torres Gemelas en Nueva York, o vemos a un avión comercial estrellarse nada menos que contra el Pentágono. Hoy podemos hablar también de enemigos de ese sistema con algunos matices, pero podemos pensar en países como Corea del Norte o como la República Islámica de Irán, que claramente contestan un orden pretendidamente hegemonizado por Estados Unidos. Pero además de estos enemigos declarados, hemos visto como resurgían adversarios de ese sistema. Es decir, potencias que no van directamente en contra y buscan una estrategia de confrontación directa, explícita con Occidente, pero sí que le disputan a Occidente esa pretensión de ser el eje de referencia del planeta encabezado por la preponderancia de Estados Unidos. Son las nuevas potencias que han surgido y que buscan su papel en el nuevo escenario internacional y que hacen que estemos en un momento todavía de recomposición en la correlación de fuerzas. No sabemos esto cómo acabará terminando, aunque podemos atisbar ya, podemos poner algo de luz respecto hacia dónde vamos. Esos adversarios son las grandes potencias históricas tradicionales que vuelven a su ser. Ahora lo comentaré un poco. Estoy hablando de China, pero también puedo hablar de Rusia, de Turquía, de Irán, de India o de nuevas potencias que también quieren jugar su papel en el futuro escenario, como puedan ser Brasil, México, Sudáfrica o Indonesia. Y estos no es que se confronten a Occidente, pero sí que buscan su propio papel con independencia de la voluntad hegemónica de la gran potencia que parecía que era la única que iniciaba este siglo, que es Estados Unidos. Bien, por lo tanto estamos ante un mundo más incierto, porque no sabemos a mitades de siglo cómo estará todo esto dibujado y menos predecible. Cada día suceden cosas que ya no podemos interpretar tan fácilmente como las interpretábamos en la segunda mitad del siglo pasado. Ya no es solo un juego de bloques, sino que es un juego mucho más complejo de interrelación de diferentes intereses y con raíces en los diferentes conflictos que tienen muchas veces poco que ver con la ideología. Tienen bastante más que ver con la religión, con las razas, con las culturas, con las tribus. Algo que hace mucho más complejo el análisis, por ejemplo, en todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, al cual dedicaré también unos pocos minutos, porque creo que Oriente Medio es el crisol de esta nueva situación, de esta nueva situación, de este nuevo escenario, que algunos definen ya como post-occidental, que es la otra afirmación que he hecho al principio. ¿Por qué post-occidental? Por las razones que acabamos de expresar. Occidente ya no puede pretender seguir siendo la gran referencia hegemónica en el mundo. Es una gran referencia. Sigue teniendo muchísimo poder y muchísima capacidad de influir. Tiene un enorme soft power, un poder blando desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la transmisión de valores, y eso es muy importante. Pero, evidentemente, en peso relativo, en lo económico, en lo demográfico, en lo comercial, pero también en lo cultural, lo político, incluso en lo militar, el peso de Occidente está declinando, en términos relativos, sin ninguna duda, y en algún caso concreto, incluso en términos absolutos. El mundo es cada vez menos occidental y por eso algunos le llaman post-occidental. Eso tiene su plasmación geográfica. Se ha mencionado por parte de la presentadora el peso de Asia. Es un tópico decir que el siglo XXI es un siglo asiático, pero se lo voy a intentar explicar a través de la geografía. Esa es una tesis que voy defendiendo ya desde hace años, en un libro anterior que publiqué hace cinco años, pues hablaba fundamentalmente de esto, y es que estamos tan acostumbrados a ver el mapamundi tal y como nos lo enseñaron en la escuela, que no nos damos cuenta de que ese mapamundi ya no responde a la realidad. Vemos un mapamundi con el meridiano de Greenwich en el centro, y por lo tanto, un mapamundi eurocéntrico, en el que Europa está en el centro. Y todo el resto del mundo se sitúa en los extremos, en la periferia. Eso fue así durante por lo menos dos siglos, desde la primera revolución industrial fundamentalmente, aunque el origen de la hegemonía occidente viene de la época de los descubrimientos, pero sobre todo con la primera revolución industrial y las revoluciones industriales posteriores. También haré un ligero comentario sobre eso. Y Europa estaba en el centro del mundo, era la que dominaba el mundo. La máxima expresión de eso fue el colonialismo, de tal manera que buena parte del continente americano, prácticamente todo, buena parte del continente africano, prácticamente en su totalidad, una gran parte de Asia y prácticamente la totalidad de Oceanía, estaban bajo control de potencias coloniales europeas durante bastante tiempo. Bueno, todo eso empieza a desmoronarse con la primera guerra mundial. La primera guerra mundial la llamamos mundial porque efectivamente intervinieron potencias extraeuropeas, pero en realidad fue lo que los europeos seguimos llamando la gran guerra, porque fue una guerra fundamentalmente europea, de búsqueda, de combate, de lucha por la hegemonía en ese mundo colonial y por muchísimas otras razones. Pero al final el resultado de la primera guerra mundial fue dejar a Europa absolutamente exhausta y dejar a Europa en una situación tan dramática que apenas 20 años después volvíamos a tener otra guerra. Y ahí sí que podemos calificarla de guerra mundial sin ninguna duda, que es la segunda guerra mundial. Y en ese resultado de la primera guerra, fíjense ustedes que desaparecen nada menos que cuatro imperios que vienen de muchos siglos atrás. Desaparece el imperio ruso, el imperio de los tares, desaparece el imperio austro-húngaro, desaparece el imperio alemán y desaparece el imperio otomano. Y, por tanto, lo que pasó fue enormemente relevante. Pero eso implica el inicio de la decadencia de Europa en el contexto global. Y por la fortaleza de Estados Unidos, sobre todo, el eje de gravedad del planeta, que antes estaba efectivamente en el continente europeo, se va desplazando por el Atlántico. Hoy ya es un tópico, se ha dicho antes, es un lugar común decir que el centro de gravedad, el eje está en el Pacífico, por la fortaleza, sobre todo, de su vertiente asiática, pero también de Oceania. Y yo hace años que argumento, soy un apasionado de la geografía, que el centro de gravedad en este siglo, por lo menos en esta primera mitad, está en el Estrecho de Malaca. Prácticamente todos ustedes saben dónde está el Estrecho de Malaca, pero para los que no compartan mi pasión por la geografía, son una pequeña mención. El Estrecho de Malaca está prácticamente en el Ecuador. Y es la conexión natural muy estratégica entre el Océano Pacífico, a través del mar del sur de la China, en la parte oriental, y con el Océano Índico, el Golfo de Bengala, por la parte occidental. Y ahí es donde, si ponemos el centro de gravedad, es donde ahora bascula el peso económico, prácticamente algo más ya de la mitad del Producto Bruto Mundial se concentra en torno a ese punto. Desde luego, el peso demográfico, más de casi dos tercios de la población mundial se concentra en torno a ese punto. El peso comercial, los flujos comerciales por el Estrecho de Malaca sobrepasan de largo el flujo de comercio marítimo en cualquier otro estrecho del mundo, incluidos los estrechos de la Península Arábiga. Y, por lo tanto, cada vez más también el peso político, el peso cultural y también el peso militar. En el Estrecho de Malaca hay unos cuantos países que son relevantes, pero voy a mencionar solo dos. Al norte del Estrecho hay una pequeña ciudad-estado que se llama Singapur. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de visitar la ciudad. La ciudad es absolutamente impresionante. Es una ciudad-estado. Pero lo más impresionante es la capacidad que ha tenido para irse convirtiendo paulatinamente en la auténtica y real city del mundo en este ciclo. Ahora que estamos debatiendo qué va a pasar con el Brexit y la city, sepamos que efectivamente ya hay centros financieros en Asia, también podríamos añadir Shanghai o Hong Kong, pero desde luego Singapur es un lugar enormemente relevante. Y al sur hay una enorme isla que se llama Sumatra, que pertenece a otro gran país, que es un inmenso archipiélago que es Indonesia. País muy desconocido en general en Europa, en Occidente, pero de 240 millones de habitantes. Es el país musulmán más grande del mundo. El país musulmán más grande del mundo tiene una extensión terrestre de aproximadamente seis Españas. Y si sobreponemos el mapa de Indonesia encima de Estados Unidos, descubriremos que la distancia entre la parte más oriental y la más occidental de Indonesia sobrepasa el mapa de Estados Unidos en un 25% en su distancia, para que tengamos una idea del orden de magnitud. Bien, ahora hagamos un ejercicio mental. Y es, veamos el mapamundi con el meridiano central en torno al Estrecho de Malacca. Y vamos a descubrir que mucha terminología que hemos usado de forma habitual ya nos sirve para describir el mundo. Siempre hemos hablado, cuando hablábamos de Japón, o incluso de China, o del sudeste asiático, hemos hablado siempre del extremo oriente o del lejano oriente, del far east. Bien, si ponemos el meridiano en Malacca, lo que descubriremos es que quien está en un extremo, quien está lejano del centro, somos nosotros, que somos el extremo occidente, el lejano occidente. Y eso tiene que contribuir a que cambiemos un poco nuestra visión del mundo. No significa que renunciemos a jugar un papel relevante, hablaré de Europa como proyecto político a continuación, pero sí que significa que tenemos que ver las cosas de una manera sustancialmente distinta a como estamos acostumbrados a hacerlo en estas últimas décadas. Si todo eso que les digo tiene un cierto sentido, hay que extraer consecuencias y ver cuáles son las grandes tendencias que en general llevan a reforzar esa idea de que el centro del mundo está en torno al estrecho de Malacca. ¿Qué estamos viendo ahora? Y casi voy, si me lo permiten, a tuitear, para no alargarme en exceso. Por lo tanto, arriesgo, como en el mundo de los tuits es habitual, de parecer superficial o frívolo, pero bueno, como lo utiliza muy a menudo el hombre más poderoso de la Tierra, pues no, en fin, creo que me lo puedo permitir. Pero, tuiteando. Bueno, hace unos años hubiera dicho voy a expresarme de forma telegráfica, pero hoy los jóvenes que están aquí, que veo algunos, no han visto un telegrama jamás. Y nosotros mismos, yo creo que hace años que no hemos recibido un telegrama en casa. Por tanto, los franceses acaban de eliminar ya los telegramas. Por tanto, no me voy a expresar de forma telegráfica porque quiero que me entiendan y, por lo tanto, voy a tuitear. El primer tuit es estamos ante un repliegue del mundo anglosajón y justifico el tuit. El mundo anglosajón ha sido el líder de Occidente. Primero lo fue el Reino Unido, con el Imperio Británico, y luego Estados Unidos. Pero, y esa hegemonía del mundo anglosajón se reflejaba no solo por su poderío militar, desde luego la Royal Navy, dominando los diferentes mares y océanos del mundo, luego la US Navy y el ejército norteamericano y su potencia económica, siempre han proyectado esa capacidad hacia afuera. Es decir, que primero el Reino Unido y luego Estados Unidos, para consolidar su preponderancia, lo que hacían era proyectar hacia el exterior sus valores y sus intereses. Les interesaba liderar la globalización. Y ahora lo que estamos viendo es que en el mundo anglosajón se está produciendo una reacción contraria, una especie de ensimismamiento, una especie de retorno hacia lo interior y de intentar protegerse de lo que viene del exterior. Justo lo contrario de lo que ha sido habitual. La expresión más clara en Europa la tenemos con el Brexit. El Reino Unido ha decidido, sus ciudadanos, por una exigua mayoría, pero lo han decidido, es abandonar el proyecto de integración supranacional más importante que existe en el planeta que llamamos Unión Europea. Por muchos motivos, pero algunos están ligados con la pretensión vana de recuperar las glorias de la época imperial, cosa que no va a regresar jamás. Y en el caso de Estados Unidos, lo que estamos viendo con la nueva presidencia, bueno, nueva hasta cierto punto, hace un año y medio que Trump ganó las elecciones, y en noviembre vamos a tener una cosa muy importante que son las elecciones que se llaman del mid-term, para calibrar cómo va evolucionando el apoyo de la población al nuevo presidente y a sus políticas. Pero, más allá de la retórica, hemos visto ya decisiones que implican un retraimiento de Estados Unidos y un abandono de la multilateralidad y de la voluntad de encabezar la globalización, incluso con un discurso antiglobalizador y antilibre comercio, cosa absolutamente insólita en la historia de Estados Unidos. Y eso, ¿por qué se produce? Bueno, por una serie de razones internas. La crisis económica y financiera de la última década tiene mucho que ver. Es un fenómeno, además, muy general, pero está yendo mucho más allá de la retórica inicial. Si hace dos años, y eso nos lleva a la humildad, nos hubiéramos preguntado, me hubiera preguntado a mí mismo si creía que las elecciones las podía ganar Trump, mi respuesta hubiera sido de ninguna de las maneras. También hubiera dicho que el Brexit iba a fracasar y que los británicos iban a votar en favor de la permanencia en la Unión, y tantas y tantas cosas. Bueno, el caso es que ganó el presidente Trump. Después, mucha gente opinaba, opinábamos, que más allá de la retórica y más allá de los discursos para ganar las elecciones, después del establishment, el sistema, pues iba a limitar enormemente la capacidad de Trump de desarrollar muchas de sus promesas o de sus compromisos electorales. Bueno, estamos viendo que nos está cumpliendo uno a uno para estupefacción e inquietud de buena parte del resto del planeta. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Bueno, pues cosas ya tangibles. No se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio entre varios países del continente americano, entre ellos Estados Unidos, y varios países del continente asiático, el TPP, el Tratado Transpacífico. Estaba ya avanzada la negociación, todavía muy compleja, pero avanzada la negociación para un tratado de libre comercio y de inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Trump ha roto esas negociaciones. Se está renegociando el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y con México. Se ha abandonado el Acuerdo de París contra el cambio climático. Se ha abandonado la UNESCO. Se ha salido del acuerdo sobre refugiados en el marco de Naciones Unidas y lo más reciente. Se ha salido del acuerdo nuclear con Irán en contra de la comunidad internacional. Por tanto, ya no hablamos solo de retórica, sino que estamos hablando de hechos concretos que lo que indican es una ruptura de la voluntad de Estados Unidos de encabezar los grandes movimientos multilaterales y una especie de vuelta así al interior del país. Eso lleva también a medidas de carácter proteccionista que ya veremos cómo acaban porque el mundo es suficientemente complejo y las cadenas de valor están muy integradas como para que esquemas proteccionistas con mentalidad decimonónica pues no tengan muy difícil yo diría que afortunadamente porque la visión que hay detrás es que la globalización o el libre comercio son juegos de suma cero es decir que si algunos ganan con la globalización y con el libre comercio es porque otros pierden y eso es verdad unos ganan y otros pierden pero la suma no es verdad que seas cero sino que es una suma positiva esto los economistas lo sabemos desde que David Ricardo un famoso economista del 19 pues nos enseñó sus teorías y en esa pretensión de juego de suma cero se justifica pues esa voluntad ya veremos cómo acaba de imponer aranceles a China de imponer aranceles a los aliados y amigos a Europa de imponerlos por ejemplo a Japón todo esto está generando enorme preocupación enorme inquietud vamos a ver cómo evoluciona pero justifica que podamos hablar de un repliegue anglosajón no sabemos si efímero no sabemos si cuando acabe el mandato del presidente Trump porque hay un impeachment porque no gana las próximas elecciones o porque hay limitación de dos mandatos en algún momento terminará no sabemos cuál va a ser la actitud de Estados Unidos de nuevo pero de momento la realidad es la que es y en ese repliegue anglosajón lo que estamos viendo en paralelo es el despliegue de China o dicho de una manera que en inglés tiene una traducción no exactamente igual el redespliegue ¿por qué digo redespliegue? o sea desplegarse de nuevo bueno porque hay que recordar que China hasta mitad del siglo XIX y desde hacía milenios ha sido siempre la economía más importante del mundo y por lo tanto lo que está haciendo China es recuperarse de un paréntesis de apenas 150 años y volver a su ser y así lo ha explicitado en las últimas resoluciones del último congreso del Partido Comunista de China el número 19 se dice expresamente que la ambición de China es ser la gran potencia global del mundo a mediados de este siglo es la primera vez que se explica de manera tan clara porque China ha estado en un proceso de recuperación siguiendo las consignas de Deng Xiaoping que decía acumulemos fuerzas y que no se nos note para no generar reacción pero ahora ya la acumulación de fuerzas es tal que ya es imposible esconderla desde el punto de vista económico sin duda en paridad de poder adquisitivo el PIB de China ya es mayor que el de Estados Unidos desde el punto de vista comercial con grandes superávits desde el punto de vista financiero siendo acreedores netos del resto del mundo de manera también muy importante y tantas y tantas cosas y eso suele tener su reflejo y la historia no tiene excepciones en tal sentido en el terreno militar y de la misma manera que nos hemos acostumbrado a ver portaaviones y buques de guerra norteamericanos en cualquier lugar del mundo en cualquier océano en el Mediterráneo tenemos a la sexta flota o sea quiere decir que hay unas cuantas más nos vamos a tener que ir acostumbrando a ver también buques de guerra chinos en cualquier lugar ¿por qué? porque para una potencia global y con ambición de serlo garantizar la libre circulación de bienes garantizar la libre circulación por los mares garantizar la defensa de los intereses en cualquier lugar del mundo pasa también por una cierta capacidad de disuasión y los intereses de China están ya muy presentes no solo en Asia y en el sudeste asiático sino que cada vez de ahí la importancia de Malacca también porque es la salida natural y la entrada natural para China de sus productos y de lo que necesita importar para seguir alimentando su intensísimo proceso de crecimiento pero además de esa zona que es la lógica sería su ámbito natural la presencia de China en África o en América Latina es enormemente relevante y lo va a ser cada día más y les pongo un ejemplo bien concreto vuelvo a la geografía y me lo permitirán y me lo desculparán si ahora intentamos tener la península arábiga en la cabeza en la parte oriental hay un estrecho que es relativamente famoso conocido que es el estrecho de Hormuz por el estrecho de Hormuz pasa más del 30% del comercio marítimo de hidrocarburos de todo el planeta y porque es la salida natural del petróleo y del gas de Arabia Saudita de Qatar de Bahrein de Kuwait etcétera y de Irán y en el estrecho de Hormuz al norte está Irán y al sur pues están una puntita está el sultanato de Oman y luego los emiratos árabes todos ellos aliados de Arabia Saudita y de Estados Unidos cuando hubo una guerra en los años 90 entre Irán e Irak que algunos de ustedes recordarán que duró 8 años con un millón de muertos Irán intentó bloquear el estrecho y eso fue impedido por los portaaviones norteamericanos presentes en la zona bien vamos ahora al otro lado de la península Arábiga y hay otro estrecho no tan importante pero muy estratégico ese estrecho se llama Vapelmandep Vapelmandep es un estrecho que conecta el océano Índico a través del Golfo de Adén con el Mar Rojo pero si vamos subiendo por el Mar Rojo hacia el norte pasaremos por el canal de Suez y por lo tanto entraremos en el Mediterráneo y una vez en el Mediterráneo por Gibraltar pasaremos al Atlántico o por el Bósforo al Mar Negro por tanto es un punto absolutamente estratégico absolutamente clave absolutamente clave bien y ¿quién está en Vapelmandep? al norte hay un país muy desconocido pero que ahora conocemos lamentablemente por sus circunstancias que es Yemen Yemen está en una guerra civil terrible con una catástrofe humanitaria absolutamente espantosa incluidas epidemias de cólera con muchísimos muertos y realmente un desastre ¿no? bien pero en esa guerra civil en el Yemen hay una guerra civil muy compleja no son sólo dos bandos nítidos sino que incluso hay alianzas que cambian y hay geometría variable pues uno de los bandos que es el bando de los hutíes los hutíes son chiítas y tienen una relación muy estrecha con Irán si los hutíes acabaran ganando la guerra civil y decantando a Yemen del lado iraní desde el punto de vista de sus alianzas tendríamos un problema similar al que ya tenemos en Ormuz ¿y al sur qué hay? bueno al sur hay dos países fallidos dos países con estructuras estatales prácticamente inexistentes uno es Somalia y el otro es Eritrea y después hay un pequeño país del que oiremos hablar mucho más en los próximos años que fue una colonia francesa hasta bien entrar en los años 70 y que llamamos Yibuti bien Yibuti tiene la extensión más o menos de Cantabria pero está ahí es la llave del estrecho de Papelmandep y en Yibuti hay presencia militar francesa viene de la época colonial pequeña presencia militar también japonesa saudita las bases españolas para combatir la piratería en las costas de Somalia pues pasan también por ahí y desde hace ya años Estados Unidos tiene Yibuti la única base militar permanente en África y que es una enorme base con más de 4.000 efectivos bien después de lo que les estoy contando seguro que ustedes están adivinando quién acaba de establecer una base militar enorme también en Yibuti China de momento con 2.000 efectivos pero con capacidad para tener 6.000 ¿por qué? porque para China la conexión entre el Índico y el Mar Rojo hacia el Mediterráneo y hacia los mercados europeos es absolutamente vital y están ahí para garantizarla este es el nuevo juego geopolítico por eso a veces se llama a eso el retorno de la geopolítica no se ha ido jamás pero ahora efectivamente esto es mucho más explícito mucho más explícito China tiene una estrategia permitida por la propia naturaleza de su sistema político que le permite trabajar muy a largo plazo y ha cambiado además algunos de sus parámetros políticos básicos después de la muerte de Mao se impone la limitación de mandatos a los secretarios generales del Partido Comunista y presidentes de la República Popular a un máximo de dos mandatos y al inicio del segundo mandato ya se indicaba quién dentro del Politburo del Comité Político del Partido iba a ser el sucesor de tal manera que se evitaba lo que llamábamos el culto a la personalidad o el riesgo a que hubiera una personalidad muy fuerte que se impusiera indefinidamente esto se ha roto con el nuevo líder chino con Xi Jinping que se ha garantizado su permanencia no solo en los próximos cinco años sino que además dentro del Comité Político del Partido no hay nadie por edad que pueda sucederle dentro de cinco años y se ha eliminado la limitación de mandatos por lo tanto estamos ante otro escenario político en el que lo que se dice es bajo un fuerte liderazgo y con un predominio clarísimo del Partido Comunista China quiere ser la gran potencia global del mundo en este siglo bien pero además de esa nueva bipolaridad que todavía es asimétrica en lo militar sin duda Estados Unidos mucho más potente militarmente pero China está incrementando sus presupuestos de defensa a toda velocidad y está construyendo portaaviones con tecnología propia pero ya hemos dicho que en cambio no es asimétrico ni en lo económico ni en lo comercial sigue siendo asimétrico desde el punto de vista del soft power Estados Unidos y Occidente es mucho más atractivo que el modelo social y político de China aunque para los chinos es muy importante que se le dé continuidad a un proceso de crecimiento económico intensísimo que ha permitido que cada año decenas y en algún año incluso centenares de millones de chinos salgan de la pobreza y se instalen en lo que en Occidente llamamos las clases medias que es una enorme transformación y bueno pero bipolarismo una nueva bipolaridad imperfecta asimétrica e imperfecta porque además hay otros actores también los había en la época de la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría pero ahora estos nuevos actores son mucho más proactivos algunos de ellos vienen de la historia hay una frase que a mí me gusta mucho repetir llevo diciendo desde hace años y es que para entender las relaciones internacionales hay que mirar los mapas la geografía siempre está siempre está y hay que estudiar historia porque la historia siempre vuelve y en ese retorno de la historia estamos viendo como antiguas grandes potencias históricas imperiales están recuperando esa ambición desde el punto de vista de volver a extender sus áreas de influencia después de haberlas perdido y hay tres ejemplos paradigmáticos uno es Rusia Rusia cuando desaparece la Unión Soviética se da cuenta de que no es una superpotencia el pueblo ruso digamos pierde la autoestima y tienen que asumir que no solo no son una superpotencia sino que son un país enormemente débil un país enormemente débil ¿qué es lo que ha hecho Putin? no lo justifico sino que intento interpretarlo fundamentalmente devolverle la autoestima al pueblo ruso y decirle que Rusia vuelve a ser muy importante y como dijo muy recientemente presentando un nuevo programa de armamentos a Rusia se la va a tener que volver a escuchar en cada circunstancia crítica que haya en cualquier lugar y eso se está viendo con toda claridad en Oriente Medio ahora con la guerra en Siria pero lo hemos visto antes con la guerra con Georgia en el año 2008 con Georgia y con la invasión más o menos camuflada pero evidente del este de Ucrania o con la anexión de Crimea y por lo tanto están ejerciendo no ya su poder blando sino su poder fuerte militar militar lo veremos dentro de poco y les ruego que lo que lo retengan en su cabeza en el Ártico nadie habla del Ártico bueno pues en los próximos años hablaremos del Ártico muy a menudo porque con el cambio climático el Ártico se está volviendo navegable durante buena parte del año y además en el Ártico hay enormes reservas de hidrocarburos y de recursos minerales básicos para las nuevas tecnologías y Rusia se está reforzando en el Ártico militarmente de una manera absolutamente impresionante mucho más que los otros países que circundan el Océano Glacial y bueno en ese retorno de Rusia lo que hay es la idea de en su momento en la época de los zares fuimos muy importantes luego volvimos a ser muy importantes con la Unión Soviética que fue la máxima expresión del sueño imperial de Rusia desde Pedro el Grande o desde la emperatriz Catalina y eso por una razón porque Rusia siempre ha tenido una gran angustia por su propia seguridad porque desde los Urales hasta los Pirineos en la frontera entre España y Francia los Pirineos Occidentales estamos ante una enorme llanura que ha propiciado que Rusia haya sido invadida en unas cuantas ocasiones primero por los mongoles por los tártaros por los suecos por los polaco-lituanos y después por los franceses en la época de Napoleón o por Hitler en la época en la época ya más reciente y por lo tanto ese sentimiento de angustia responde a realidad responde a realidad no es un complejo de persecución sino que responde a realidad entonces para Rusia y es una frase de la emperatriz Catalina muy definitoria la mejor manera de defender sus fronteras es expandiéndolas y por lo tanto alejando su perímetro de seguridad cuanto más lejos mejor de Moscú y de San Petersburgo y para eso tenían que dominar el Báltico dominar el Mar Negro el Cáucaso el Caspio el Asia Central y cuanto más trozo de Europa mejor y eso es la Unión Soviética eso es la Unión Soviética por eso cuando cae la Unión Soviética Putin dice que es la catástrofe geopolítica más importante del siglo XX para nosotros puede ser una exageración para un ruso en absoluto en absoluto y ahora lo que está intentando Rusia con Putin es precisamente volver a recuperar ese área de influencia y volver a expandir sus fronteras desde el punto de vista de su seguridad de ahí la guerra de Ucrania porque para Rusia es absolutamente vital que Ucrania no vaya definitivamente del bloque no caiga definitivamente en el bloque occidental y el principal riesgo no era tanto los acuerdos con la Unión Europea sino la hipótesis de que Ucrania pudiera formar parte de la Alianza Atlántica y de la OTAN y eso para Rusia es literalmente casus belli causa de guerra bien todo esto nos devuelve a un mundo realmente muy incierto y muy peligroso estos días en estos últimos tiempos se está recordando mucho a Tucídides Tucídides es el fundador de la historiografía moderna un historiador de la Grecia clásica que historió sobre las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta fundamentalmente una potencia naval y otra potencia terrestre una potencia asentada la otra una potencia emergente y Tucídides decía cuando hay una potencia hegemónica y otra que empieza a emerger y le disputa la hegemonía inevitablemente viene la guerra entre las dos potencias porque la hegemónica tiene el temor de que le quiten la hegemonía y la que está pretendiendo ser hegemónica sabe que lo tiene que imponer en buena medida por la fuerza se ha hecho un análisis se ha hecho en la Universidad de Harvard sobre dieciséis casos a lo largo de la historia dieciséis casos de esta situación y de esos dieciséis prácticamente doce doce acabaron guerra en algunos casos no por ejemplo cuando España y Portugal se disputaban el control de los mares en el siglo XVI pues a través del acuerdo de Tordesillas pues se evita la guerra entre los dos países pero en general esto ha sido así ya no fue así durante la guerra fría porque efectivamente la confrontación de ambos en lugar de consolidar al hegemónico o de consagrar al emergente pues el resultado hubiera sido la destrucción de ambos por eso ahora eso que llamamos la trampa de Tucídides probablemente no se produzca porque una confrontación a ese nivel de grandes potencias sería absolutamente catastrófica incluido el ganador incluido el ganador pero lo que hay es un método de prueba y error y eso vale para muchas otras cosas Rusia lo que está haciendo es probar a Occidente constantemente hasta ver hasta que punto Occidente tiene capacidad o no de respuesta y mientras tanto desacomplejadamente van tomando sus decisiones bien dos comentarios muy breves porque me estoy alargando excesivamente en este apartado sobre Turquía y sobre Irán en el caso de Turquía Turquía su historia es el imperio otomano cuando pierden la primera guerra mundial y cae el imperio otomano Turquía entra en una fase de occidentalización a través del padre de los turcos de Mustafa Kemal Ataturk y esa fase de occidentalización ha durado un siglo y llegó incluso a que se plantee y de momento eso está vivo pero no va a resucitar está aparentemente vivo pero ya no se llegó a plantear la integración de Turquía en la Unión Europea eso ya no va a volver a suceder porque los turcos han decidido que no quieren ser europeos sino que quieren ser otomanos y que la influencia de Turquía se expanda más allá de sus actuales fronteras por ejemplo en Oriente Medio o por ejemplo en Asia Central y lo mismo cabe decir de Irán Irán históricamente han sido los persas el imperio persa y el imperio persa al igual que el imperio otomano durante siglos ha tenido bajo su ejida lo que hoy llamamos el mundo árabe son dos potencias musulmanas pero no árabes porque unos son turcos otomanos y los otros son persas y no hablan árabe hablan los turcos del turco y los iraníes del farsi y lo que está haciendo Irán es ampliar enormemente su base de influencia y eso explica la reacción de Estados Unidos ahora con el pacto nuclear y la obsesión estratégica por parte de Arabia Saudita y de Israel en contra de Irán y del acuerdo nuclear porque Irán que está en el este del Golfo Pérsico ahora tiene un gobierno por lo menos no hostil ahora ha habido elecciones y las cosas son distintas pero ya no tiene un gobierno enemigo como históricamente en Irak que es su frontera occidental es un gobierno además chiíta un gobierno chiíta como los iraníes luego si vamos siguiendo hacia el este nos encontramos con Siria y el gobierno de Bashar al-Assad que está ganando la guerra es un aliado incondicional de Irán y si vamos siguiendo llegaremos al Mediterráneo porque en el Líbano en las últimas elecciones ha habido una clara victoria de una milicia chiíta estrechamente ligada a Irán que se llama Hisbullah de tal manera que la influencia de Irán va desde el este del Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo en este caso al Mediterráneo Oriental y si además contemplamos una eventual presencia en Yemen que antes he mencionado y ahí el enorme temor de todos los demás países de la zona a ese incremento de la influencia y de la injerencia de Irán mucho más allá de sus propias fronteras podríamos seguir desarrollando porque solo lo menciono no se olviden ustedes de India India mediados de siglo tendrá 100 millones de habitantes más que China van a ser 1700 y India está creciendo en estos momentos a ritmos más rápidos que la propia China están muy por detrás todavía pero dentro de un par de generaciones pues India sin ninguna duda tendrá algo que decir siendo además enemigo tradicional de China desde tiempos seculares afortunadamente hay una cosa enorme que se llama el Himalaya que impide que esas confrontaciones sean menudeen pero ha habido confrontaciones bélicas algunas muy recientes por disputas fronterizas entre China e India podríamos hablar de otras potencias lo dejo ahí lo dejo ahí porque en todo este panorama pues muchos de ustedes se podrán preguntar y que hacemos con nuestra querida y pequeña Europa que pintamos en esta reconfiguración de un orden mundial podemos ser también una potencia global por población podríamos serlo por peso económico también por capacidad militar mucho menos por potencia comercial sí pero eso solo es posible si se nos percibe desde fuera como un sujeto político dicho de otra manera solo es posible si profundizamos en Europa como proyecto político y ahí es donde ahora surgen enormes dudas todos los días además todos los días hay un chascarrillo muy habitual en Bruselas que ahora ya se ha repetido mucho y ustedes lo habrán lo habrán escuchado en algún momento según el cual Europa se divide en dos clases de países los países que son pequeños algunos de ellos diminutos como Luxemburgo como Malta o como Chipre y los países que todavía no han asumido que también son pequeños y eso incluye Alemania en un hipotético G7 dentro de 10 años ya no habría ningún país europeo y ahora en cambio hay cuatro y por qué porque dentro de 10 años la economía india o la economía de Indonesia mejor tarda un poquito más y algunas otras como Brasil o México desde el punto de vista del peso de su PIB van a ser más importantes que Alemania eso tiene mucho que ver con la tecnología porque la última revolución industrial la que llamamos la revolución digital lo que hace es generalizar los avances tecnológicos de tal manera que las productividades van convergiendo cosa que no ha sucedido en los últimos dos siglos y medio y por lo tanto los países más importantes del mundo van a tener una relación mucho más directa que antes con la demografía con la población y de ahí la inquietud que tiene que ser por nuestra parte muy intensa y muy creciente es uno de nuestros problemas más graves la inquietud por una evolución demográfica por ejemplo en Europa que nos lleva literalmente al suicidio si no somos capaces de resolverlo y desde luego a la irrelevancia y en estos momentos Europa está en una encrucijada porque hemos superado el año 2017 en el que vivimos peligrosamente porque si en Francia hubiera ganado la señora Le Pen hoy probablemente estaríamos hablando de la muerte de Europa y si en Alemania no hubieran podido conformar un gobierno relativamente estable de gran coalición pues hoy estaríamos hablando también de la muerte de Europa pero se ganaron los buenos ganaron las elecciones en Austria por muy poquito ganaron las elecciones en Holanda pero dibujando un panorama muy complejo pero al mismo tiempo hubo un Brexit y ahora lo que estamos viendo es que dentro del conjunto de Europa es posible la recomposición del eje franco-alemán con muchas dificultades y ahora hablaré en qué términos gracias al impulso de la Francia de Macron y al hecho de que en Alemania hay un gobierno de gran coalición formalmente europeísta pero hay un grupo de países que habían sido europeístas algunos de ellos fundadores de la Unión cuando le llamábamos el mercado común que son por ejemplo Holanda que junto con los países nórdicos e Irlanda están suponiendo un enorme freno a cualquier aspiración franco-germana de profundizar en la integración europea están en contra de cualquier avance en este sentido y después en el este que es uno de los problemas uno de los orígenes de los actuales problemas que tenemos la ampliación al este hay una serie de países los llamados países de vicegrado que son Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia que no solo son euroescépticos sino que incluso están cuestionando alguno de los principios básicos sobre los que descansa la idea política de Europa por ejemplo la división de poderes o la independencia del poder judicial y que además como han vivido mucho tiempo con su soberanía limitada porque estaban sometidos a la Unión Soviética ahora que han recuperado su soberanía no quieren ni oír hablar de volverla a ceder bueno pero digamos todo esto puede ser todavía razonablemente manejable donde hay ahora una enorme inquietud lo estarán adivinando ustedes bueno pues que uno de los pilares uno de los países fundadores de la Unión Europea la tercera economía del euro pues también se está desmarcando de Europa estoy hablando de Italia y lo que está sucediendo en Italia es muy muy preocupante porque refleja además un estado de la opinión pública italiana nunca había sucedido que en unas elecciones la mayoría de los italianos votaran en favor de fuerzas políticas que ahora se han coaligado contrarias a la idea de Europa anti-europeístas con sus matices pero si ustedes ven el programa el contrato que llaman ellos que han pactado entre el movimiento cinco estrellas y la liga norte con un primer ministro digamos de componenda y sin peso político pues es un programa que claramente va en contra de muchos principios europeos y desde luego de los requerimientos del pacto de estabilidad y de crecimiento que están en la base del euro bien esto es así y no reconocerlo y no valorarlo no nos llevaría a ninguna parte por eso es muy importante que animemos y ayudemos y ahí España puede jugar un papel muy importante a Francia y Alemania a ponerse de acuerdo en hacer cosas que seguramente estarán a mitad de camino de la visión francesa y de la visión alemana que no son coincidentes pero que avancemos y que España juegue un papel proactivo y propositivo en ese terreno porque después del desistimiento de Italia nosotros somos la tercera economía de la zona euro y por lo tanto algo tenemos que decir pero para tener algo que decir hay que saber proyectarse hacia el exterior y hay que tomarse en serio este tema y para tomarse en serio este tema y proyectarse hacia el exterior tenemos que resolver nuestros propios problemas que nos han llevado al ensimismamiento y a volver a concentrarnos en nuestros problemas internos y no en pensar cuál es el marco exterior que nos conviene y para España para su cohesión para su bienestar para su futuro que Europa no fracase es absolutamente fundamental y lo hemos visto ahora con el tema territorial Europa es muy importante para España ya lo dijo en su momento Ortega y Gasset cuando decía aquello de si España es un problema en Europa encontraremos la solución vamos a ver cómo evolucionan las cosas hay tres caminos muy importantes y con esto acabo el apartado de Europa en los que se puede trabajar en uno se está trabajando ya y bien en ese mundo del repliegue anglosajón Europa está encabezando una ofensiva en favor del libre comercio y hemos cerrado un acuerdo con Canadá hemos cerrado después de muchos años de negociación un acuerdo con Japón se ha cerrado la extensión del acuerdo con México se está haciendo lo propio con Chile y después de 20 años de negociación existe la posibilidad y cruzo los dedos de cerrar un acuerdo con el Mercosur que agrupa como todos ustedes saben pues a Brasil Argentina Uruguay y Paraguay y además hay unas relaciones cada vez más estrechas con la llamada Alianza del Pacífico que incluye a México a Colombia a Perú y a Chile Europa está jugando un papel muy activo en la defensa de los principios del libre comercio junto y aliados con Japón con Canadá pero también con grandes países como Australia que aunque estén en el Pacífico son occidentales desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista de los valores que defienden bien este es un campo que es el campo en el que el mundo entero reconoce a Europa como un sujeto político cuando hablamos de política comercial la gente ya sabe en cualquier lugar que no es posible una negociación bilateral con los alemanes o con los franceses sino que con quien hay que negociar es con las instituciones europeas bien y después hay otros dos campos uno evidente que ha sufrido enormemente que es la unión económica y monetaria el euro y su gobernanza porque con los años de la crisis hemos descubierto enormes déficits de gobernanza del euro y por eso hubo momentos de grave riesgo de ruptura del euro y eso eso es muy muy acongojante de hecho en las negociaciones para formar el gobierno de coalición en Italia ahora en los primeros borradores se ponía el poner en marcha un referéndum en Italia para decidir salirse del euro esto afortunadamente lo han retirado lo han retirado también había en ese borrador en esos borradores la exigencia de una reforma de los tratados para renacionalizar muchas políticas eso tampoco está allá porque ellos mismos se han asustado de las consecuencias solo con el anuncio de una coalición en Italia la prima de riesgo en Italia se ha disparado 100 puntos básicos y todo el mundo está a la espera de ver qué pasa por tanto en la gobernanza del euro y eso quiere decir unión bancaria quiere decir unión fiscal quiere decir un superministro europeo de finanzas quiere decir eurobonos quiere decir un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo hay toda una serie de ideas encima de la mesa muchas de ellas aportadas por la comisión sobre las que se puede trabajar y sobre las que están trabajando los gobiernos francés y alemán y el otro gran terreno es la seguridad y la defensa ¿por qué? porque nadie puede pretender ser una potencia relevante si no se autorresponsabiliza de su propia seguridad y de su propia defensa y eso que es una exigencia norteamericana no de Trump que lo dice de manera más abrupta sino de los últimos presidentes norteamericanos que es decirnos a los europeos de que lo que no podemos es seguir dependiendo para nuestra propia seguridad y para nuestra propia defensa de Estados Unidos lo digo de manera abrupta Estados Unidos dice que está cansado y lleva razón de ser ellos los que ponen siempre cuando hay un conflicto los dólares y los muertos bien y ahí se está avanzando también esa clara idea y Merkel lo ha expresado con mucha rotundidad y ya nos hemos dado cuenta de que no podemos ella dice seguir confiando en Estados Unidos para defendernos a nosotros mismos se ha puesto en marcha una iniciativa que no voy a desarrollar luego en el coloquio se sale por supuesto que se llama la PESCO que consiste en ir poniendo en común nuestras industrias de defensa y nuestras capacidades tecnológicas porque más allá del esfuerzo presupuestario en defensa que es una obligación evidente tenemos que resolver algunos problemas tenemos más fábricas de helicópteros en Europa que gobiernos dispuestos a comprar esos helicópteros o tenemos allí donde los Estados Unidos tienen cinco sistemas de defensa para armar sus buques nosotros tenemos 26 ahí hay un gran recorrido no sólo es un problema de cantidad sino que es un problema de calidad y de poner en común capacidades que ahora están desperdigadas y que por lo tanto no desarrollan sinergias y este es el escenario actual vamos a ver cómo van evolucionando las cosas y ahí incluyo por supuesto al papel de nuestro país que he mencionado ya a mí me gustaría como europeísta convencido y como patriota español que España jugará un papel muy proactivo muy propositivo en esto nos va mucho nos va mucho aunque y les acabo de dar mi autodefinición tengo también que decirles una cosa estamos viendo cómo Europa se puede construir sin el Reino Unido que ha decidido irse pero nosotros continuamos a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a que Europa tenga que hacerse sin Italia es imaginable porque así fue durante muchos años que Europa se fuera construyendo sin España porque nuestro sistema político anterior no lo permitía no es imaginable que Europa se pueda construir sin Francia o sin Alemania pero es muy deseable que además de Francia y Alemania otros países efectivamente contribuyamos de una manera cuanto más activa mejor y ese es el papel que a mí me gustaría desarrollar en España que desarrollara España ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Bueno nos han sucedido dos cosas una que la crisis económica y financiera nos ha golpeado muy duramente y además un poquito más que a los demás y eso lo que ha hecho ha sido romper el vínculo incluso el vínculo afectivo entre los ciudadanos españoles y nuestras instituciones democráticas todas ellas todas ellas y de ahí digamos el desencanto por la política y la ruptura del sistema de representación que hemos tenido durante los últimos cuarenta años que llamábamos el bipartidismo imperfecto y eso ahora también está en recomposición no sabemos qué va a suceder porque cada día pasan cosas pero lo que sí parece evidente es que ese esquema de bipartidismo entre lo que hoy representa el PP y lo que representa el Partido Socialista pues ha entrado en por lo menos en cuestión por lo menos en cuestión y podemos hacer caso más o menos de las encuestas pero lo que nos dicen es que estamos ante un nuevo panorama ante un nuevo escenario lo deseable es que de ese nuevo escenario lo que salga no es un nuevo debilitamiento de nuestras instituciones sino precisamente un refuerzo en nuestras convicciones de defensa de la democracia representativa de la economía de mercado y de la sociedad abierta de las sociedades abiertas y la crisis económica y financiera ha tenido mucho que ver porque ha habido muchos perdedores muchos perdedores y hay que gestionar a los perdedores para que no se sientan descolgados y por lo tanto desafectos en relación a la situación eso quiere decir hacer política y luego a raíz también de la crisis económica pero no solo porque el problema viene de mucho antes nuestro país que está saliendo de la crisis y está saliendo con claridad y que es la historia de un éxito y que es la historia de un éxito y que desde el punto de vista económico por ejemplo se refleja en que después de entrar ya en el cuarto año y probablemente el año que viene en el quinto creciendo en torno al 3% que es mucho seguimos teniendo superávit en nuestras cuentas exteriores eso no nos había sucedido jamás porque cada vez que España crecía dada la naturaleza de nuestro sistema productivo al final necesitábamos importar buena parte de nuestras necesidades y el sector exterior acababa siendo el freno de ese proceso de crecimiento y esa es la historia de los últimos 40 años ahora esto no nos está pasando y eso es muy relevante pero además de esa circunstancia y de lo que he comentado la situación de debilidad de España ha sido utilizada de manera completamente desleal y egoísta por parte de todos aquellos que quieran romper nuestra cohesión territorial este es un proceso que viene de lejos el proceso de construcción nacional que normalmente asociábamos al país vasco es un proceso que se ha desarrollado en Cataluña desde principios de los años 80 con varias palancas el sistema educativo los medios de comunicación públicos y privados generosamente subvencionados el progresivo oscurecimiento de la presencia de los símbolos de España y del Estado español en Cataluña de tal manera que en muchas zonas de Cataluña nada te recuerda a la realidad de España y un discurso de agravio permanente esto buscaba una cosa y es trasladar a los ciudadanos de Cataluña que son diferentes nadie quiere ser diferente para ser peor y que como son diferentes tienen derecho a ser independientes y eso es lo que desde el punto de vista político e ideológico hay que combatir y han ido ganando adhesiones pero afortunadamente para los que creemos en España y en su futuro se han precipitado y han intentado aprovechar la debilidad coyuntural de España durante los años de la crisis en particular en aquellos momentos en los que aparecía que íbamos a ser un país rescatado que iba a perder su soberanía para argumentar este barco está lleno de vías de agua y se va a hundir no es un barco que nos interese cojamos la Zodiac y nos vamos de aquí pero lo han hecho antes de disponer de mayoría social y antes de recabar el más mínimo apoyo internacional y por eso déjenme que les diga que soy optimista soy optimista respecto a que la vía unilateral ya no es posible ahora estamos viendo mucho teatro estamos viendo mucho teatro pero no hay alternativa al retorno a la legalidad no hay y a partir de ahí de nuevo trabajo político porque mientras sean menos del 50% bueno hay que procurar que vuelvan a bajar al 20% o al 15% si es posible por lo menos al 30% y eso se puede gestionar pero también hay que evitar que vuelva a transcurrir el tiempo y por falta de reacción en lugar de ser el 45% sea en el 65% y con el 65% o el 70% no hay constitución que valga porque estamos ante digamos una mayoría social que obligaría a gestionar eso desde el punto de vista político hay que procurar que eso no pase hay que procurar que eso no pase y por eso es muy relevante todo lo que está sucediendo pero tampoco nos debemos de preocupar en exceso de la teatralidad están el mundo independentista está profundamente dividido internamente aunque a veces parezca lo contrario tienen posiciones muy distintas están en un juego coyuntural de ver quién hegemoniza dentro del mundo independentista ese movimiento pero todos saben todos saben y te lo dicen en privado que han perdido la partida pero que hayan perdido la partida hoy no significa que no lo vuelvan a intentar que lo volverán a intentar cuando vuelvan a surgir condiciones propicias y nos tenemos que preparar para eso y si ellos han desarrollado una estrategia en el mundo educativo o en el mundo de los medios de comunicación o en el mundo de los símbolos o en el mundo de un determinado discurso hagamos lo propio hagamos lo propio y bueno si hacemos las cosas tal y como se tienen que hacer yo creo que podemos seguir siendo a pesar de todo razonablemente positivos de cara al futuro es verdad que lo de Europa no depende de nosotros aunque podemos ayudar y es verdad que ese mundo que hemos dibujado se nos escapa completamente pero en la medida de nuestras posibilidades España ha demostrado una capacidad de superación de esos problemas realmente extraordinaria realmente espectacular y desde mi punto de vista eso nos tiene que reforzar en nuestra autoestima en la confianza en nuestras propias posibilidades y desde luego no desistir no decaer frente a esos obstáculos y a esas dificultades sino precisamente sobreponerse y tener una actitud en positivo y si se quiere lo digo entre comillas para que no se me malinterprete muchísimo más agresiva la idea de España vale la pena nos ha servido para garantizar un esquema de convivencia realmente admirable y nos ha permitido estar en ese proyecto que ojalá no descarrile que se llama Europa y si ese proyecto no descarrila a través de Europa España va a seguir estando en el mundo muchas gracias dos cuestiones relacionadas una dice por su exposición da la sensación de que el sistema democrático liberal está en decadencia y enoje los sistemas de corte autoritario también pregunta Justino Sánchez de uso con los movimientos geopolíticos descritos cómo ve el futuro de la democracia como sistema político durante el siglo XXI voy a intentar encontrar lo que he hecho ahora y les pido disculpas porque no estaba muy pendiente del reloj y ha sido excesivamente largo voy a intentar ahora ser muy corto que la democracia representativa está en cuestión eso es una evidencia es una evidencia y está siendo cuestionada prácticamente en todas partes todo lo que significa Le Pen en Francia o el nuevo gobierno italiano en Italia o Trump en Estados Unidos o Farage y el Brexit en el Reino Unido y así sucesivamente lo que nos reflejan es que hay un componente una parte significativa de la población que considera que la democracia representativa no representa sus auténticos intereses y cuestiona ese sistema al mismo tiempo estamos viendo en el mundo como aparentemente están teniendo éxito aquellos países que no tienen democracia representativa en algunos casos les llamamos democracias iliberales que es una contradicción en los términos pero es el término que utiliza por ejemplo Víctor Orban que es el primer ministro de Hungría para referirse al proyecto político que tiene en la cabeza y después estamos entrando en un mundo y le ruego que me disculpen pero de momento es así en el que predominan los hombres fuertes y digo hombres y no hombres y mujeres porque estamos hablando de Putin de Xi Jinping de Erdogan o de los ayatolás y suelen coexistir de eso no es exacto con instituciones débiles digo no es exacto porque en el caso de China tenemos hombre fuerte e instituciones fuertes pero en el caso de Rusia tenemos hombre fuerte pero instituciones débiles esa es una de las causas por las que mucha gente yo me cuento entre ellos consideramos que a pesar de todo Rusia ya no va a volver a ser una potencia global como si lo fue la Unión Soviética entre otras cosas porque no tiene la fuerza ideológica que si tenía la Unión Soviética a través del comunismo y de los partidos comunistas en cualquier lugar del mundo entonces que la democracia representativa está en cuestión evidente que se están utilizando todo tipo de medios incluidos los que nos aportan las nuevas tecnologías para cuestionar la democracia representativa también la ciberguerra y los ciberataques y los intentos de influir sobre los comportamientos electorales ya no son fabulaciones propias de una novela estamos hablando de auténticas realidades y los propios países de la Alianza Atlántica han tomado plena conciencia del nivel de la amenaza incluido España incluido España la democracia representativa tiene muchos enemigos y muchos adversarios pero solo nos queda una intentar entender por qué muchos ciudadanos han entrado en la lógica de cuestionarla y ver si somos capaces de volverles a convencer de que es mucho mejor vivir en sociedades como la nuestra que no vivir en sociedades aparentemente exitosas pero mucho más complicadas para tener una vida digna como las sociedades que están sometidas a una dictadura Andrés Gómez Andrés Gómez Bueno de Goff pregunta ¿cree que la descentralización es inevitable? ¿cree que vamos a un mundo más de megaciudades interconectadas y agregadas que de Estados-nación? Sí con matices pero es verdad que de la misma manera que estamos viendo un retorno histórico de lo que hemos denominado siempre imperios que por lo tanto van más allá de esa construcción política que es relativamente reciente y que llamamos los Estados-nación lo que estamos viendo también es un creciente peso desde cualquier punto de vista de las ciudades fíjese ustedes en un dato que es muy interesante la humanidad tiene varios miles de millones de años de antigüedad pues bien es la primera vez en la historia de la humanidad en la que hay más gente en el mundo que vive en ciudades que no la que vive en el campo esto no había sucedido nunca pero es que dentro de 20 años tres cuartas partes de la población van a vivir en ciudades y el peso de las ciudades va a ser cada vez más relevante de las ciudades grandes de las ciudades grandes y de las grandes metrópolis y eso efectivamente introduce una tensión con los propios Estados-nación porque esas ciudades suelen tener una proyección que va más allá de las fronteras del Estado al cual pertenecen y esto va a ser así y cada vez va a ser más así por tanto si vayamos acostumbrándonos a una creciente tensión entre el poder no ya sólo económico y demográfico de las grandes ciudades sino también del poder político en relación a los Estados-nación tradicionales Tomás Castillo no es el caso perdón no es el caso de España porque nosotros no tenemos grandes ciudades incluyo a Madrid que es una ciudad mediana tirando a pequeña y desde luego no incluyo a Barcelona que es una ciudad muy pequeña Tomás Castillo de Amica pregunta el papel de Naciones Unidas el nuevo orden mundial ¿hay que reinventarlas? Todo lo que sea profundizar en organismos multilaterales y China está creando los suyos China está creando su propio equivalente al Banco Mundial y su propio equivalente al Fondo Monetario Internacional y muchas otras cosas y las está desarrollando en paralelo pero todo lo que implique multilateralizar las relaciones internacionales abre por lo menos un terreno de diálogo y de contraposición de posiciones eso es mucho mejor que no la búsqueda de la confrontación directa por tanto si no existiera Naciones Unidas tendríamos que reinventarla pero si la pudiéramos reinventar que no podemos tendríamos que aceptar que hay cosas que son irasumibles no es asumible que haya cinco miembros del Consejo de Seguridad que tienen carácter permanente por la sencilla razón de que fueron las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial que han pasado ya 70 años y que tengan derecho de veto y por eso los chinos están desarrollando su propio esquema también multilateral porque cuando han reclamado una presencia en los órganos de gobierno del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional acorde con su peso real la respuesta ha sido negativa bueno pues si usted no me deja jugar a este juego con las reglas del juego pues me invento otro deporte y voy a ver lo que pasa les pongo un ejemplo muy concreto ustedes saben que forma parte de la tradición no escrita pero real que el Banco Mundial siempre lo preside un norteamericano y el Fondo Monetario Internacional siempre lo preside un europeo bueno pues que el Fondo Monetario Internacional lo presida siempre un europeo responde a la lógica de los años 40 y de los años 50 no desde luego a la lógica actual ¿Cómo sitúa el resurgimiento del populismo en sus distintas variantes en su planteamiento geopolítico? Bueno va muy ligado a lo que hemos dicho del cuestionamiento de la democracia representativa y del cuestionamiento también de la economía de mercado de las dos cosas de las dos cosas y eso abre muchísimos debates en Italia se ha planteado ahora con el programa del nuevo gobierno la famosa renta universal básica que hacemos con el impacto de las nuevas tecnologías y la automatización la robotización la inteligencia artificial y todos estos fenómenos que están cambiando radicalmente nuestra forma de producir y de vender de comprar y de consumir o nuestra forma de trabajar la realidad del mercado de trabajo bueno todo esto son debates que tendremos que afrontar porque si no es muy fácil desde posiciones populistas decir que la culpa de lo que nos está pasando es del sistema y por lo tanto cuestionando el sistema y el populismo ya sabemos lo que es los nacionalismos son populistas también y es ofrecer soluciones simples a problemas complejos es ofrecer soluciones de barra de bar esto lo arreglaría yo en dos patadas a cosas que son enormemente muchísimo más complicadas y que van asociadas a digamos a la existencia de una intermediación que al final es la democracia representativa una de las consecuencias de la utilización de la generalización de las redes sociales y de las nuevas tecnologías es que en muchos sectores económicos pero también en la política están desapareciendo los intermediarios clásicos entre oferta y demanda cuando hablamos de política los intermediarios clásicos entre oferta y demanda se llaman partidos políticos en democracia y eso también está también está cuestionado y por lo tanto la interpretación correcta de esas nuevas realidades es la única que nos puede permitir desmontar determinados mitos que desde la derecha o desde la izquierda alimentan a los populismos en diferentes partes del mundo David Cantarero de la Universidad de Cantabria dice que China está pensando en solventar el problema de baja natalidad y envejecimiento para garantizar el futuro económico Europa, España y Cantabria ¿cómo han de rejuven a hacer su población? Europa desde luego España más y por los datos que he visto Cantabria todavía más y este es un tema muy serio probablemente es el tema estructural de fondo más importante que tenemos si no hubiera flujos migratorios la población de España de aquí a mediados de siglo pues prácticamente bajaría la mitad y con una sociedad enormemente envejecida con un porcentaje de gente en edad de trabajar en relación al resto de la población fundamentalmente los mayores pues que hace insostenible lo que llamamos el estado del bienestar y desde luego el sistema público de pensiones y este es un tema de una gravedad y de una trascendencia enorme y del que hablamos desde luego demasiado poco porque por ejemplo en el tema de las pensiones seguimos muy centrados en debates paramétricos que no cuestionan la viabilidad del sistema digamos desde el punto de vista estructural si crecemos al 0,25 o ligamos las pensiones al IPC o pasamos la jubilación de 65 a 67 y así sucesivamente o como calculamos la cuantía de la pensión en función de los años de cotización y si es al final de la vida activa o no etcétera bien todos esos debates están bien porque efectivamente pueden ayudar a paliar el problema pero no lo resuelven el problema solo se resuelve por dos vías y las dos son muy complicadas o desarrollamos políticas de natalidad que afectan también a China o a Japón o a Corea de una manera muy importante y por eso India va a superar a China en población dentro de muy poco tiempo o desarrollamos políticas de natalidad que van muy ligadas a las políticas de género entendidas en el sentido más complejo del término y al mismo tiempo y eso no es fácil y lo hemos visto en muchos países no es fácil y al mismo tiempo tenemos que ver cómo gestionamos la otra gran salida al problema que es la inmigración pero gestionar los flujos migratorios tampoco es una cosa sencilla porque en muchos sitios el populismo se ha nutrido fundamentalmente de la reacción ante lo que se considera una agresión a las realidades sociales de cada lugar a través de flujos migratorios que no se han integrado de forma adecuada y por lo tanto una gestión correcta de los flujos migratorios buscando su integración también es absolutamente fundamental pero me limito a hacer un diagnóstico la verdad es que tampoco sé muy bien cuál debe ser el contenido concreto de estas políticas porque desde luego fácil no es precisamente la siguiente pregunta dice si no me equivoco es partidario de una inmigración selectiva estando de acuerdo con esto ¿qué habría que hacer con los inmigrantes no cualificados? ¿qué hacemos con los flujos migratorios de los desheredados? Bueno esto va ligado también a los valores de nuestras sociedades abiertas cuando existen tantos dramas en el mundo yo creo que tener una actitud abierta y generosa si se quiere respecto a a los desheredados y particularmente a los que vienen como en petición de asilo vienen como refugiados de grandes conflictos pues tiene que ser una un principio pero también es verdad que hay que ser muy cuidadosos y muy selectivos porque todos sabemos que muchas veces detrás de esos fenómenos hay enormes riesgos para nuestra propia seguridad y voy a decir una cosa que como hace ya 11 años que este fuera la política la puedo decir porque puedo ser políticamente incorrecto no es lo mismo que vengan inmigrantes de América Latina que no que vengan del mundo musulmán pues Trinidad Fragueiro parece que él escuchaba cuando escribió su pregunta Trinidad Fragueiro de Cosmos Energy hace una valoración dice que el panorama que usted que usted explica recuerda la caída del imperio romano y la entrada en la edad media donde la globalización se contrajo gravemente no cree que España debería mirar a Portugal y a Iberoamérica buscando acuerdos con países con recursos energéticos y agrícolas no cree que Europa carece de recursos naturales suficientes para sobrevivir y que la población es muy vieja bueno en todo eso hay elementos de verdad que la población europea es vieja es evidente que Europa dispone de pocos recursos naturales también es una evidencia para eso es muy importante desarrollar una pata que no hemos sido capaces de desarrollar y aquí hay gente que entiende mucho de esto por ejemplo una política energética como una europea y no tenemos posiciones ahí unitarias y los intereses de los alemanes no coinciden con los intereses del sur de Europa y bueno muchísimas cosas más muchísimas cosas más por tanto Europa tiene digamos carencias de fondo que dificultan el que podamos jugar un papel pero yo no veo alternativa para España que estar en el proyecto político europeo pero dicho esto es verdad es verdad que España entre los activos que puede poner de forma propositiva y proactiva en la construcción política europea está nuestra especial relación con el mundo iberoamericano cuando hablo de iberoamericano incluyo por supuesto a Portugal y a todo lo que llamamos Iberoamérica y ¿por qué digo esto? porque Occidente ha vivido de un vínculo que llamábamos el vínculo atlántico que se canalizaba entre Estados Unidos y el Reino Unido fundamentalmente pero hay otra manera de desarrollar un vínculo atlántico que es el que vincula la península ibérica con el mundo iberoamericano y para Europa es absolutamente fundamental que América Latina que ahora está digamos siendo vista por Estados Unidos como algo a contener y no como algo a integrar pues vea a Europa como una alternativa para eso es muy importante que los latinoamericanos crean en sí mismos y que sepan que pueden conformar una región relevante porque eso de momento no es así no es así nosotros hablamos de América Latina y hablamos de la comunidad iberoamericana pero hay muchísimos latinoamericanos muchísimos iberoamericanos que no tienen esa conciencia de comunidad una vez le escuché aquí en Santander precisamente en la UIM de hace dos o tres años vino un escritor mexicano buenísimo le llaman Jorge Volpi muchos de ustedes conocerán y Jorge Volpi me dijo mira yo me enteré que era latinoamericano cuando vine a estudiar a Madrid pues hace falta que no haga falta venir a estudiar a Madrid para pensar que Latinoamérica sí se va integrando y por eso es muy importante que acaben convirgiendo fenómenos como el Mercosur o como la Alianza del Pacífico si va tomando conciencia de su peso como región y de su peso como comunidad nos iría mucho mejor a todos incluido España José María de Van Investment pregunta por la situación de España con el compromiso de la Unión Europea en energías renovables eólica y solar y su futuro bueno yo creo que tenemos que aprovechar lo mucho que se ha hecho ya bueno es verdad que se han cometido también muchos errores muchos errores particularmente en unas determinadas etapas de gobierno pero digamos que el peso de las energías renovables de todo tipo eólica fotovoltaica termosolar pues ese es un peso que de forma natural irá creciendo en términos relativos entre otras cosas porque desde el punto de vista de nuestros compromisos medioambientales esa es la dirección correcta y además yo creo que así debe de ser por tanto mantener esa apuesta pero hacerla de manera racional y que sea coherente con la lógica económica pues a mí me parece que es algo que no debería merecer discusión dos cuestiones sobre Cataluña que le plantean al ponente dos soluciones aparentemente contrapuestas una es en el tema catalán se soluciona con un pacto fiscal similar al cupo vasco pacto navarro o convenio ganario y la otra es ¿cree que el problema catalán puede resolverse sin una aplicación del 155 en todos los ámbitos tuvo tres educación etcétera es decir muy diferente a lo hecho hasta ahora yo no soy nada partidario algunos también hablan de la necesidad de reformar la constitución para hacer frente al problema yo no soy nada partidario de abordar determinadas cosas en función iba a decir de un chantaje pero si a alguien le molesta la palabra en función de una exigencia yo le digo que me voy a ir pero si usted no quiere que yo me vaya pues dígame que me da cambio a mí me parece que este es un juego que al final nos lleva a situaciones poco gestionables poco controlables y eso liga con el método de financiación que el método de financiación de las comunidades autónomas es mejorable eso yo no tengo la menor duda por eso llevamos ya seis o siete desde el inicio del periodo democrático es un debate federal al final lo que estamos discutiendo es que administración recauda los impuestos y como se reparte el importe de esa recaudación para hacer frente a las competencias que cada uno tiene asignadas y eso es un tema recurrente en Estados Unidos en Alemania en Australia o en cualquier país federal o en Brasil es una república federativa por tanto ese debate no me asusta pero sí que me preocuparía que se hiciera en función de satisfacer determinadas exigencias políticas que hay que mejorar el sistema de financiación sin duda que los métodos digamos peculiares son una distorsión evidente pero están allí y están reconocidos por la constitución pero no reformemos un sistema de financiación en función de los intereses particulares de alguien sino para que mejore lo que los ciudadanos reciben de cada una de las diferentes administraciones públicas de acuerdo con sus competencias y ese debería ser sé que es muy ingenuo lo que estoy diciendo porque al final hablamos de política pero eso es lo que debería estar en el fondo de esta cuestión y el segundo tema era el 155 o las vías negociadoras yo creo que hay que distinguir entre condición necesaria y condiciones suficientes esto es algo que los economistas practicamos muy a menudo hay una condición necesaria en todo esto y es la lealtad y la lealtad pasa por el cumplimiento de la ley y por el respeto a las resoluciones judiciales si resulta que no respetamos y desobedecemos las resoluciones judiciales que no saltamos la constitución y el propio estatuto de autonomía y que no aceptamos las reglas del juego bueno pues sin eso no hay nada que discutir y si para que esa condición necesaria se cumpla hay que aplicar todo lo previsto en la constitución y el artículo 155 es tan constitucional como el artículo primero o el artículo segundo o el 138 que dice que en ningún caso los estatutos de autonomía tienen que suponer privilegios económicos y sociales para los ciudadanos bueno pues que se haga otra cosa es que eso sea condición suficiente la condición suficiente como ayer escuchaba precisamente a la presidenta del banco de Santander del banco Santander la condición suficiente pasa por volver a enamorar frase textual de la señora Botín volver a enamorar a un buen número de catalanes para que vuelvan a sentir como propia la idea de España pero eso ya forma parte del ámbito del medio y del largo plazo y de un planteamiento estratégico pues hasta aquí llegamos con esta respuesta muchas gracias por su presencia y su atención muchas gracias hay que recordarlo siempre a los patrocinadores el gobierno de Cantabria Sodercán y Liberbank a los colaboradores Ullón y Viesgo a esta sede habitual del Hotel Bahía y por supuestísimo nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento al ponente por haber aceptado participar en el foro económico del diario Montañés con su brillante e interesante exposición el día 20 de junio tendremos aquí a Gonzalo Bernardo y mientras tanto nos vemos cuando quieran en el diario Montañés muy buenos días aplausos 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 aplausos